Yo no creo que yo haga arte, ¿ah? Yo hago huevas para entretenerme, que quede claro. Yo no soy artista, me carga que me pongan nombres. Pero, ¿por qué existe la necesidad de perpetuar? Yo creo que es una angustia frente a la impermanencia, frente a que nada es real. Todo pasa, es unas ganas de apoderarse de lo que uno considera belleza. Yo me crié en un ambiente culturalmente, te fijas inquieto y entretenido. Y además, como niños, nos respetaron mucho y participábamos con los adultos y nos escuchaban. O sea, fue muy activa para mí esa formación entre gente que pertenecía al mundo de la cultura. ¿Cómo están mis pájaros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Eso pájaro? Yo me identifico con personas. No me identifico ni con razas, ni con clases sociales, ni con... Yo me identifico con personas cuando hay feeling, cuando lo miro y produce algo. Pero, sí, pues soy producto de, sin duda. Pero, además, yo creo que ese es un poco el body, el cuerpo, viene de ahí. Yo separo el cuerpo y el espíritu. La historia de mi espíritu no se puede hacer un árbol genealógico con el espíritu, el alma de uno. Y yo no sé si van siempre juntas. ¿Te fijas? A mis ancestros, les agradezco el cuerpo sano y fuerte que me dio. El alma mía no sé de dónde viene. El cristianismo, yo creo que es una monstruosidad, una religión con pecado, con sentimiento de culpa. El placer y la felicidad son pecados. Yo creo que es una monstruosidad, una degeneración de la felicidad y de la perfección. Creo que las religiones, bueno, no hablo del mundo árabe, no las conozco. Es la más castigadora y la más traumatizante del mundo. Cristiana, ni Dios lo permita. No. 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 Gracias por ver el video